Vamos a compartir la palabra de Dios Dios es honesto, Dios no te va a mentir ni a ti ni a nadie Vamos a escuchar lo que nos dice su palabra Él nunca te va a decir algo que Él no va a cumplir En Efesios 3.20 dice Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Escúchalo bien, Él es mucho más poderoso para hacer Más allá de lo que nosotros le pedimos o entendemos Y además en Números 23.19 dice Dios no es hombre para que mienta Entonces es importante saber cómo se activa este poder Que Dios ha puesto en nosotros La respuesta es simple Es creyendo que Dios es todopoderoso ¿Para qué? Para responder todo aquello que tú le has pedido Así que si tú estás esperando una bendición de carácter financiero Ten tú la plena certeza que Dios va a honrar y va a bendecir aquello Créelo, decláralo, proclámalo y vívelo Porque Dios no te va a fallar Lo que tú tienes que hacer es activar tu fe ya Ahora mismo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Para que esto empiece a suceder Espera a que suceda Lo que tú has estado pidiéndole a Dios que suceda Anhelándolo y creyéndolo que Dios puede hacerlo en tu favor El interruptor, el switch, el interruptor de la prosperidad en tu vida Está en tu corazón De ti depende encenderla Muchas personas que prosperan en la vida Se compran cargos, se compran autos, se compran negocios Y empiezan a caminar de esta manera Y esperan que sus pastores estén a su disposición Las 24 horas del día, los 365 días del año Muchos de ellos han prosperado gracias a enseñanzas Que sus pastores les han dado Pero no se preocupan si sus pastores siguen viviendo en Pauís Así que aprende a honrar de manera generosa A aquellos que te han traído la palabra Que hoy día ha cambiado tu vida Porque pastores prosperados implican iglesias prosperadas Iglesias prosperadas implican membresía prosperada Membresía prosperada implica nación prosperada Que el Dios Todopoderoso te bendiga Te colme de su favor Bendiga a tu familia Y que nunca le falte nada Si Él lo permite Nos veremos en un próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!